No, 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 no. Nuestros camarógrafos, nuestros productores están deprimidos por los cuerpos de estos muchachos, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Yo estoy fantástico. Señoras y señores, recuerden que cuando yo no puedo estar, yo soy el gran pulpo, tengo mis tentáculos y en Nueva York, señoras y señores, música de tensión, señor productor, hemos cazado, caiga quien caiga, nuestro target, nuestro paparazzi, esta vez cae, Julián Gil, señoras y señores, alegadamente, este machote de belleza latina, este hombre que ha tenido miles y miles de noviazgos, donde todas las mujeres se le regalan prácticamente por su belleza y por sus desnudos. Ahora tenemos en exclusiva Orieta. ¿Qué? Yo no estoy entendiendo nada, pero si... Señores, tenemos en exclusiva una foto de Julián Gil en uno de los bares de Nueva York, precisamente para todos los gays de los Estados Unidos y Puerto Rico que saben que en el Village Area de Nueva York existe este bar, donde Julián ha sido fotografiado este fin de semana por una amiga mía que es de Miami, que estaba en Nueva York, me dice Seriani, Julián en un bar gay. ¿Qué hacía Julián ahí? No lo sabemos. Sabemos que él no... o sea, es un hombre abierto, pero no sabía que tanto. Ok, 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 ya va. Un momento. Bueno, aparentemente, este hombre está Orieta... Ok, aparentemente podemos sacar muchas conclusiones y yo entiendo que esté diciendo lo que está diciendo, pero que esté allí no quiere decir que sea... Pero con tantos lugares que hay en Nueva York, que vaya a tomar algo con Sofía Vergara, que vaya... Pero bueno, tenía Seriani, va pasando por ahí, entró y hay unos lugares súper... Orieta, si tú vas a Nueva York, tú tienes que saber dónde hay un bar gay. Tienes que saberlo. Ok, pero mi punto es que yo sé de amigos míos que van en un grupo de gente, que hay mujeres y hombres, que ninguno es gay y están allí porque el lugar sencillamente es cool y ponen una música buenísima. Vuelvo a poner la foto, que está oscura porque se la sacaron de verdad ahí, está con un trago solo, mirando, no sé, hay un espejo ahí y Julián Gil, señoras y señores, esta belleza latina está metiéndose en los bares gay de Nueva York por alguna motivación. Y que tu amiga, por ejemplo, ella es gay, ¿no? No, no, ella entró equivocadamente con su novio y le dijo, ¿qué hacemos acá? Bueno, tomémoslo un palito y nos vamos, pero cuando ven a Julián, dice, saquémosle foto a Julián para dársela a Seriani porque, ¿qué hace Julián en un bar gay? No nos estamos escuchando. Es como los galanes de Televisa que van a Los Ángeles a bares gays pensando que no los van a ver. Repito. Y todo el mundo lo ve. Repito. Bueno, tu amiga no era gay y entró con el novio. Eso quiere decir que Julián Gil no tiene por qué ser gay y también entró a tomarse un trago. Quien entra a un bar gay, se toma un buen trago. Tu amiga se tomó un buen trago, bueno. Seguro.